La Convención de Alianza País del pasado sábado puso en el tapete las nuevas reglas para los asambleístas que resulten electos en el 2013. Una de ellas la participación directa en la Asamblea de los Legisladores Alternos. Esto no preocupa a Richard Calderón que encabeza la lista de asambleístas de país en Imbabura. Contento, yo vengo de una experiencia de alternabilidad con Ramiro Pozo. Y por supuesto la política tiene que ser ese recambio permanente, esas puertas abiertas para que las nuevas generaciones, la juventud, se interese y participe en política. En ese sentido Calderón señala que fue muy exigente al escoger su alterno en Apapeleta. Me adelanté a conversar con Lorena Quimbiulco y le había planteado que yo necesitaba que en este caso mi alterna tenga una activa participación y que disponga del tiempo, disponga de ese compromiso con ejercer las funciones en la Asamblea. Y hemos tenido toda esa voluntad de parte de Lorena. Es que ahora los asambleístas alternos tendrán que participar en por lo menos el 25% de las sesiones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este 25% de tiempo al menos pueda permitir que una joven dirigente estudiantil, dirigente de la FEWE, pueda ya conocer, ganar experiencia. Correa apunta, dice Calderón, a formar nuevos líderes que tomen la aposta del proyecto político y del gobierno que tiene el régimen. Nueva generación que tiene otra visión del país, otra visión de invabura. Siempre respetando lo que se ha hecho, discrepando porque nos asiste el derecho también, pero es importante que hoy tengamos esa oportunidad desde nuestra experiencia, desde nuestra juventud, desde nuestra convicción socialista de izquierda en este caso, continuar con este proyecto histórico que está viviendo el país. Igualmente, ahora los asambleístas de país tendrán un solo asesor. El equipo se complementará con profesionales técnicos. Se tendrá los mejores asesores para que, como decía el presidente, también haya un grupo de profesionales que esté siempre a la vanguardia de la construcción de leyes que permitan mejorar la calidad de vida de la población. Contentos, más bien cómodos en esta posibilidad de que sea un proyecto articulado, un proyecto integrador, un proyecto político. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.